Este año me tocó un lugar muy distante, porque a nosotros se nos muestra una lista de niños que necesitarían apoyo. Y bueno, cada una elige de acuerdo al curso que quiere, algunas priorizan la cercanía a sus domicilios. Hay distintas formas de que cada una selecciona a los niños a los cuales va a apoyar el año. A mí me tocó este año apoyar a la niña que vive muy lejos, situación que es muy complicada, sobre todo en invierno. Bueno, ¿ya? Entonces, ¿a qué hacemos cuando llego yo a ella o a todo? Ellos nos esperan con las tareas, o sea, con lo que tienen pendiente para la semana siguiente. ¿Ya? Si hay pruebas, por ejemplo, hay que prepararlas. Si hay tareas, hay que hacerlas. Y si no hay ninguna de esas cosas, reforzar aquello que está más débil, de acuerdo a las notas que han recibido, o de acuerdo a lo que nos han dicho los profesores jefes de cada uno de ellos. Y bueno, ya hemos visto que ellas me esperan acá con todos los libros sobre esta mesa, y ellas alrededor. Y trabajamos con Yasmín, y trabajamos con Henry, y con la mamita, y con el sobrinito que también a veces está, pero ellas están dispuestas, tienen todo dispuesto cuando yo llego, está todo esto armado para que trabajemos. Generalmente es preparar pruebas, generalmente es reforzar lo que pide el colegio, y desarrollar guías de aprendizaje. Eso es más o menos lo que hacemos. O sea, una clase particular, comilla, lo que uno hace es que se enfoca a las carencias que el chico tiene en ese momento.